Esto tiene que ver, entiendo, con la expectativa que tiene la provincia y todos tenemos en realidad de que empiece a llegar con mayor fluidez y en cantidad la vacuna y poder avanzar la vacunación. En realidad lo que nos plantearon es la necesidad de duplicar prácticamente, porque estarían llegando a 10 puestos de vacunación. Hoy se está vacunando por medio de 400 personas diarias y la idea es llegar a 1.000 personas diarias. Y para eso, bueno, encontrar el lugar más próximo a lo adecuado, porque en realidad ninguno de estos lugares se diseñó para hacer un vacunatorio. Entonces, bueno, recorrimos con Rosselli, por supuesto, con el director del ZANCO, con Marcelo Clebot, con el secretario de Salud, Daniel Zuzman, Martín Jiménez. Bueno, estábamos todos los que podíamos estar involucrados en la posibilidad de afectación de esos espacios. Del centro cultural, del multiespacio de cultura, este que nosotros, el ex edificio de las 614, cada espacio tiene sus pros y sus contras. El tema era cómo garantizar ingreso y salida, cómo garantizar espacio para aquellos que no pueden acercarse caminando. Y tratar de alterar lo menos posible al barrio o la menor cantidad de personas posible. En realidad, bueno, seleccionamos el camping municipal como ese espacio. ¿Por qué? Porque tiene el payón, porque tenemos el salón grande, porque se puede hacer un espacio de espera. Se puede hacer ese espacio que se necesita para que las personas, después de la vacunación, estén esos 15 minutos sentados a la espera de cualquier reacción alérgica. Es una cuestión preventiva, pero que se hace. Hay dársenas en el frente como para generar un movimiento de puestos, un par de puestos afuera. Con una carpa en el playón, hay lugar para hacer un movimiento de autos hacia adentro del camping, en el caso de que sea necesario un día de lluvia, por ejemplo, ingresar con autos. Bueno, y nos permitiría trabajar sobre media calzada, de manera que los vecinos que viven enfrente puedan ingresar a sus viviendas. ¿Tienen previsto cuándo se puede llegar a hacer este traslado? Porque, bueno, esto significaría que en el ZAMCO no se realizaría más lo que es la vacunación COVID. Esto estaría, a ver, hoy y mañana los turnos ya están dados en el ZAMCO, con lo cual tenemos hoy y mañana como para armar toda la logística. Si todo está bien, y hoy creo que hacia fin del día vamos a saber, porque imagínate que estamos, esto es rapidez, transparencia, autoridad, cuidado, interviene el Ministerio de Salud, intervenimos nosotros y el ZAMCO. Están contando con los fondos COVID que nos transfirió el Gobierno Provincial, con lo cual también nosotros tenemos que ver toda la parte contable. Hoy y mañana es, allí decimos un listado, hoy repasamos quién hace cada cosa, cuáles tienen los presupuestos. Creemos que estaríamos llegando, si todo sale bien, para el miércoles empecé a funcionar en ese lugar. ¡Gracias!